Hoy vamos a conocer, estamos acá en la quinta con los Displisentes, primera línea de la descripción tienen video de los Displis. Estamos en la quinta, los Displis, Sebas y hay invitados a los cuales. A mis amigos los Displis les voy a pedir que por favor les demos un fuerte aplauso. Estamos los principales candidatos que van a participar de la próxima Copa América, lo cual hoy vamos a jugar un poquito con el pronóstico y vamos a ver si tratamos de hacer mediante una ronda de penales y eliminatoria, quién será el próximo campeón de la Copa América. Tenemos arquero fijo, atención porque vamos a tener un arquero fijo, vamos a ir pateando penales. Es jodimiable, yo creo que sí. Yo no me quiero meter en tu video Sebas, pero una de las últimas veces que estuve en tu canal, habíamos apostado algo, ¿se acordaba? Una canción de Cae en tanga, Cae en tanga, me gustaría, justo estamos en la misma cancha, misma cancha, lo recuerdo, volverte a apostar mano a mano, el que llega más lejos, el que llega más lejos de los dos, ¿vos te pensás que yo se... gana y el otro tiene que dar una vueltita en tanga? De ninguna forma, de ninguna forma, de ninguna forma. Ah, pero entonces te lo ganaste el apodo, te lo ganaste bien. Entonces es... ¡Oh! ¡Se va Sokabu! ¡Se va Sokabu! ¡Se va Sokabu! ¡Se va Sokabu! No se olviden de like, suscribirse que es completamente gratuito, vamos a ver si en relación a este desafío de penales, le invocamos con quién será el próximo campeón de la Copa América. O sea que el que gane acá, va a ser campeón de la Copa América, esta Copa América, esta Copa América, esta Copa América. El que gane acá, es el país que más chances tiene de ser campeón. ¡Ca! 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 Escuchame, siempre que vengo a la quinta me decís no, porque tu video, tu video, los displicentes. Hoy tenés la posibilidad de poder ganarle a ellos. ¿Un poquito de nervios? Un poquito, pero voy a intentar ganar. Bien. Voy a intentar ganar. ¿Vos representás a la gente de Perú, hermano? Sí. Suerte. Bueno, por decreto, por orden del señor, voy segundo. Yo no quería patear segundo, pero me obliga a patear segundo y eso ya me condiciona. Acordate lo que te dije, ¿eh? De chumba, de chumba acostado. ¡Bien, pibe! ¡Bien! Escuchame, si haces el gol, haces el festejo de Juanfer. Mirá la cara atrás de Pinola, llorando. ¡Viene Camer Rodríguez, le pega a Camer con la Colombia! Vení de ser el campeón de la Copa América. ¿Te vas a ganar este de nuevo? Sí, es obvio. ¡Gabriel Jesús! ¡Afuera! ¡Afuera! Muchísimas gracias, muy amable. Si convertimos todos, tenemos el primer eliminado. Pero Mati, Mati patea re bien los penales, ¿verdad? Edu Varga, no te lo puedo creer. No te puedo creer. No se puede pegar un... No, no se puede cancelar así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Vidal? Me caí. Acá quedó. ¿Qué pasó, Vidal? Me bajaron el arco. Soy local. A esta Copa América le tengo mucha confianza a la selección argentina. Y hoy lo voy a demostrar, hermano. No te quiero decir nada, pero salió el chabón ahí, te va a venir a agarrar las piñas. Bueno, ¿qué querés? Fue sin creer. La gente sabe que las casas de ahí se comen pelotazos. Tú también no quiero decir nada, pero ya salió una porción. Sí, sí, salió ahí... O sea, que hay disturbios en el video. Hay disturbios. Sí, me siento intimidado. Yo ahora tengo que patear despacio. Casa atrás del arco tiene asumido algún pelotazo. Cuando termine esto le pedimos un cero. Se va a estar llamando a la policía. Tranquilo. ¡Messi, me pate, Messi! Muy tranquilo, pateaste muy tranquilo. Creo que fue el mejor penal de pateado. Bueno, yo siempre en mi vida tuve un problema grave, que lo mío es jugar en la gancha. Después los penales, de suerte. Va Scotti, Scotti, gol de Uruguay. Canguro, canguro, canguro. El representante de Chile, con la 8 de Arturo Vidal, con su pelo platinado. Pará, sí, hay una mirada ahí, mirá, hay los contrincantes. No, 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 mirá cómo estoy, mirá. ¡Gol! Qué frío, ¿no? Se le funcionó. ¡Gol! ¡Gol chilero! ¡Gol! ¡Gol chilero, no! ¡Gol rey Arturo! ¡Gabriel Jesús! ¡Afuera, afuera! Fue difícil, pero qué. La próxima cero. ¡Gaby gol! ¡Liberman! Nada, Colombia la falla, olvidate. Es James, tiene el poder de James. Le va a pegar cuadrado, pierna derecha, cuadrado, gol de Colombia. ¡Ahí va Messi! ¡Messi, gol! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Dale, boludo! ¡Nada! ¿Qué? ¡Dado! ¡Boludo! ¡El mejor penal pateado! ¡Va Scotti! ¡Scotti! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Se lo arroja! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Gente de Paraguay, no sé qué pasa. Tengo el tereré desviado. ¡Van al medio! Yo quiero esquinar y van al medio. ¡Éxito, Borre! ¡Pérez! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! Ahí va el charrúa, ¡gol! ¡Gol! Arturo, le pegó el chileno ¡Gol! La verdad que yo estoy con una mala mira Espero que sepas aprovechar esto Porque cuando me ilumine, cuando me ilumine se acabó Todo por Perú ¡No! ¡Paco loca! ¡Para el culo le pegué! Espero no haber defraudado a la gente de Perú Hice la mujer que pude Y bueno, vamos a ver quién gana ¡Vamos! Va Carlos Sánchez ¡No! ¡Primer plano de esa gara! ¡Primer plano de esa gara! ¡Carlito Sánchez! ¡Si Chile! ¡Matata! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No mira! ¡No mira! ¡Está concentrado! ¡Concentración absoluta! ¡Ves a la pelota! ¡No, no, no! ¡Te banco fuerte, eh! ¡Edu Varga! ¡Edu Varga! ¡No te lo puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No se puede pegar un... No, no se puede hacer cancherear así Uno de los dos se va Dos países muy importantes a nivel futbolístico y sudamericano ¿Quién se va, chicos? ¡Uruguay! ¡Ahí va el charrúa! ¡Gol! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dije a Mati? No se lo entiende Le digo, Mati, esa es la de Tevez Cuando Mati es así, eso lo erra Y el Taroba hace lo mismo ¡Uy! ¡Le hiciste un hijo! ¡Le hiciste un pide! Algo para decir, Matata Algo para... Vamos a ser papás ¿Fecha de gestaciones? ¿Fecha de gestaciones? ¿Diciembre, eso? Van a ser en Uruguay ¿Algo para decir? Yo tengo una americanita ya Acá va a estar el campeón El equipo de la selección Que más chance va a tener En la próxima Copa América La regla va a cambiar Cada uno de nosotros va a patear tres penales Los que más penales Metan, avanzan a la siguiente ronda Los dos mejores de acá pasan a la final ¿Se entendió? Sí, sí O sea, quedan afuera dos Quedan afuera dos En esta ronda Bien Era la única forma de dejarme afuera Y lo hice ¿El arquero no cambia? El arquero no cambia Tenés ganas de atajar, ¿no? Primer penal, maestro Bien Esta regla me dejaban afuera Si no fue el mejor penal pateado, pegan el palo Si no fue el mejor penal pateado, pegan el palo Lo vi muy bien y me asustó Creo que hoy nació el candidato Ahí va Messi ¡Messi! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo tengo una alquero comprada también la pegaría Mirá, hasta acá solo no pasa nada ¡Vamos! La regla que eliminó Fargo Por ahora Por ahora Estoy en la final La regla inventada de Sebas Me eliminó Y me va a eliminar a mí también La regla inventada me eliminó ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! ¡Final! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! Quintero y Messi Quintero y Messi Quintero y Messi Final La verdad que Los dos anfitriones Serían la final de esta Copa América Yo creo que puede ser una posible final Porque hay mucha corrupción Yo creo que puede ser una posible final Acá también hay mucha corrupción Yo creo que puede ser mucha final Amigo, mucha suerte Igualmente Que gane el mejor ¡Viene Sebastián Pérez! ¡CORRE COLOMBIA! Una final es uno y uno ¿Hacemos uno y uno? ¡Sí! ¡Dale! ¡Se va a sacar! ¡Hijo de puta! Tiene arreglado el juego el hijo de puta ¡Vamos! 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 ¡Pero no es a propósito, jefe! ¡Vamos! Yo quiero decir algo Argentina En las finales Y con penales Tengo una presión que no puedo más, hermano ¡Se va! 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 ¡Vamos! ¡Y a la jugada le quedaba ahora! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades, campeón! Mirá que la gallana está grabando. ¿Cuánto le pagaste, Seba? ¿Cuánto le pagaste al pibe? ¡Ahí va Messi! ¡Mexi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! Espero que salgamos campeones. ¿Messi ganando algo? Increíble, eh. Además de haber hecho un video en el que la pasamos muy lindo, creo que hemos tenido una tarde brillante. Sí. Como dijimos, apenas comenzó el video. En la primera línea de la descripción tienen el video de los Diplis, un video que recomiendo que vean con retos de fútbol que la rompieron. Después agradecerle a estos tres guachos que se recoparon, son amigos míos acá de La Quinta. Muchísimas gracias, chicos, por haberse copado. Arquero, muchísimas gracias. ¿La rompiste? ¿Colombia? Siempre un placer venir a grabar acá. Sueño con una final argentina, no sé si con Colombia, pero ojalá ahora todos como argentinos. Esperemos que finalmente se nos ruede. Recuerden todas las redes sociales, like, suscripción, que es completamente gratuito.